Gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Esmeraldas El alcalde Lenin Lara, acompañado por la vicealcaldesa Cecilia Angulo, los concejales Alex Estupiñán, Miguel Ruiz y Rubén Perea, asistieron al acto de entrega-recepción de un autotanque e implementos para las tareas que realiza personal del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. La ceremonia inició con el cambio de insignias al mayor del Cuerpo de Bomberos Policarpio Vallecilla Ruiz. Acto seguido se pronunció Mauricio Yepes, representante de Invauto, que describe las características y garantías del automotor. Es para nosotros grato entregar en manos del Cuerpo de Bomberos un vehículo que la ciudad de Esmeraldas lo requería urgentemente. La calidad del producto que nosotros entregamos siempre lo hemos dicho, no solo es la compra de un vehículo sino la marca de respaldo. Y Coronel sienta que el respaldo de la marca Chevrolet con el concesionario Invauto aquí en Esmeraldas, usted lo tendrá con el tema del vehículo. Un vehículo de 7.800 centímetros cúbicos con una potencia de 280 caballos de fuerza. Talles del convenio que hace posible la nueva adquisición para los miembros de la casaca roja, lo describe José Vivero Bolaños, comandante del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. A Petro Ecuador, que confiaron en nosotros frente al pedido que se le planteó como oficio y que luego pidieron se lo eleve a proyecto precisamente en los primeros días del mes de enero del 2013. El 5 de agosto de ese mismo año se firmó el convenio que por su monto fue dividido en dos partes. Esta primera parte que implica un monto de 240 mil dólares, queremos decirle a Petro Ecuador, pues ha sido invertido. Y el plazo se cumplía el próximo 5 de agosto, lo estamos haciendo en el mes de junio. Las mejoras que demandan personal de Cuerpo de Bomberos puede solucionarse si el municipio asume estas competencias, dijo. Nosotros pedimos, señor alcalde, que asuma la competencia del Cuerpo de Bomberos como así lo determina la ley y la Constitución de la República. Porque, señores concejales, tampoco son una carga para el municipio. Lo único que le pedimos es que nos tomen en cuenta como lo está haciendo el señor alcalde para equiparlo convenientemente al Cuerpo de Bomberos. En su intervención, el alcalde, Lenin Lara, resaltó el esfuerzo realizado en la consecución de importantes logros para servicio de la comunidad. Recuerdo muchas tragedias también que hemos ido atravesando como colectividad, como ciudadanía, como comunidad conjunta. A la que muchas veces el esfuerzo mancomunado de estos hombres y mujeres que integran el Cuerpo de Bomberos ha sido insuficiente por no contar con el equipo necesario. Pero todo aquello que es parte del devenir histórico y de esta realidad, también es lo que fundamenta que día a día se luche por fortalecer la institución y que estas instituciones y el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas pueda dar. Al momento trabajamos en un plan que permita asumir las competencias del Cuerpo de Bomberos, señala Lenin Lara. Hemos venido desarrollando un plan que establezca, asumir aquella competencia, aquella acción del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, con el único objetivo de fortalecerlo, de darle toda la capacidad operativa que requiere y que es demostrado, sirve a la comunidad y sirve para construir aquello que nos ha recordado el Coronel Vivero, esas Esmeraldas al mundo que tanto queremos. El alcalde insistió en su agradecimiento a las instituciones y organismos que han posibilitado el equipamiento del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. Seguiremos con todos los esfuerzos y lo haremos desde la alcaldía y en unidad, con las instituciones privadas también, pero con esa acción del Gobierno Nacional, con esos otros gobiernos descentralizados autónomos, con los que vamos a priorizar, tal como se lo está haciendo, precisamente la acción que puedan dar las instituciones. Carlos Quindia Alejandro, superintendente de la refinería de Esmeraldas, refirió acerca del aporte entregado a la ciudad a través del Cuerpo de Bomberos. A nombre de EP Petroecuador, realmente es una gran satisfacción aportar al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Esmeraldas, dentro de materiales que consideramos que son vitales. Todas las instituciones del Estado nos necesitamos. Esta es una demostración de lo que podemos lograr. parecería pequeño, pero en algún momento esto puede salvar vidas. Así que nos satisface como EP Petroecuador, como Refinería Esmeraldas, entregar esta autobomba que estoy seguro va a ser de mucha utilidad aquí en la comunidad de Esmeraldas. Lenin Lara Riva de Neira, alcalde Esmeraldas al mundo.